¿Qué es la especialización en turbomáquinas? Buenos días, soy Jesús Alberto Pérez, coordinador de la especialización en turbomáquinas. Voy a explicarles de qué trata el programa y detalles de interés para tomar la decisión de formar parte de este programa. La especialización en turbomáquinas fue creada en la universidad con la premisa de aportar al país profesionales con la capacidad de diseñar y crear sistemas de hidrogeneración y bombeo. La generalidad de nuestro programa es que el título otorgado de especialista en turbomáquinas tiene una duración de dos semestres, cada uno de ellos con cuatro materias, cada una de las materias tres créditos, una modalidad presencial y un horario flexible, que lo concibimos de viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El objetivo principal de la especialización es poder ofrecer un espacio en el que converjan tres disciplinas fundamentales involucradas en todas esas transformaciones energéticas, que son la ingeniería mecánica, la ingeniería civil y la ingeniería eléctrica. Porque cuando cada uno de manera independiente aborda un proyecto de esta naturaleza, se ve la necesidad de complementar con las otras profesiones el qué hacer y cada una de esas competencias. Entonces, el objetivo principal es ofrecer el espacio donde puedan converger todas estas tres disciplinas. Los diferenciales de nuestro programa son bastante atractivos. El primero de ellos es que se concibe el programa con la ayuda del EPFL de Suiza, que es la Escuela Politécnica de Luzán, laboratorio de referencia a nivel mundial, para el prototipo de las máquinas hidráulicas que actualmente están trabajando con mayor desempeño. Ejemplo, las turbinas de Tres Gargantas de Itaipú en Brasil. Todas estas máquinas fueron diseñadas y evaluadas experimentalmente en este laboratorio. Entonces, ellos formaron parte de nuestros asesores para que el programa pudiera entender la mejor manera de ofrecer todas estas competencias. Otro atractivo es el cuerpo docente, que está en un 60% por profesores a nivel de doctorado, cada uno de ellos cabeza de grupos de investigación, y el otro 40% docentes con maestría en investigación, todos ellos involucrados directamente en la investigación, en la docencia, en el tema de turmaquinaria. La infraestructura con que la universidad cuenta también es otro atractivo, un laboratorio de hidráulica y mecánica de fluidos con los más altos estándares en equipos, en instrumentación, que facilita la parte experimental y es una conexión correcta entre lo teórico y lo práctico. La flexibilidad horaria también es otro atractivo, como lo dije anteriormente, unas jornadas que se puedan acomodar muy fácilmente a profesionales que estén laborando y que puedan cumplir en todas sus expectativas académicas. Y por último, el sistema metro que facilita quien realice la especialización puede tener ya un punto de partida para continuar con su maestra y posteriormente el doctorado. El plan de estudios es dos semestres con cuatro materias cada uno. En el primer semestre se enfatiza en la parte de mecánica de medios continuos como una plataforma básica de conceptos físicos y matemáticos para poder abordar con carácter científico y técnico las demás materias. Luego se verá bombas y turbinas como el principio fundamental de las máquinas que son el objeto de estudio y la especialización. Posteriormente la instrumentación de variables hidráulicas que son la base del diagnóstico y de la determinación de las condiciones de operación de estas máquinas. Luego, como es un sistema en el que interactúa partes mecánicas y eléctricas, se ven las bases de la electricidad que va a formar parte de todo este sistema. En el primer semestre entonces estaba mecánica de medios continuos, bombas, instrumentación y electrotecnia básica, que es lo que acabo de explicar. En el segundo ya se concibe en Electrotecnia II como el estudio más concreto de los transformadores de energía o de los generadores de energía mecánica. Concretamente, si estamos trabajando en sistemas de bombeo, se trabaja entonces el motor eléctrico como generador de potencia mecánica. Y si estamos trabajando en turbinas, entonces es los generadores eléctricos como elementos de transformador de la energía hidráulica en energía eléctrica. Entonces, estos dos elementos, formando parte de un sistema, se estudian las maneras de diseñar, de seleccionar y de optimizar todo su rendimiento. Luego, como decíamos, la interacción de la parte civil, estructuras hidráulicas. El estudiante puede entonces entender las estructuras básicas que son las que se diseñan y construyen para poder llevar a feliz término un proyecto de esa naturaleza. Luego, vienen otras materias con mecánica de fluidos, hidrología y flujo transitorio que sientan las bases de conceptuales y físicas de mecánica de fluidos para poder tener una complementariedad de toda esta disciplina. Luego, en último semestre, la última materia es dinámica de fluidos computacional o CFD. Estamos convencidos que poder utilizar las herramientas computacionales facilita el diseño y la evaluación de estos sistemas tan complejos técnicos. Siempre va a estar el apoyo de un grupo de investigación en turma maquinaria y si el estudiante así lo identifica, puede también realizar un proyecto de grado que es opcional. Los perfiles. Nosotros estamos convencidos que el perfil del aspirante y el egresado y el ocupacional deben ser el siguiente. Interesados en desarrollar soluciones efectivas, no solo en diseño, sino en la selección, sino también en el diagnóstico y análisis de turbomaquinaria, sería el perfil del aspirante. El perfil del egresado tendría un perfil profesional de orientación industrial y tendencia a ofrecer ingeniería de más alto nivel en el ámbito de conversiones energéticas. Y el perfil ocupacional, un ingeniero consultor o interventor, ingeniero de mantenimiento en sistemas de turbomaquinaria, gestor de empresas orientadas al desarrollo de las turbinas y de los sistemas de bombeo. Algo que destacar en nuestra especialización, como ahora tangencialmente lo cité, es las condiciones de trabajo. Poseemos un laboratorio de mecánica de fluidos hidráulica con unas condiciones operativas bastante significativas. Un sistema de bombeo que logra generar caudales hasta de 250 litros por segundo y presiones alrededor de 230 PSI-G. Esto a nivel de laboratorio es bastante importante porque nos facilita reflejar la física de las turbomáquinas. En un lado de esta imagen, en la parte derecha, se ve un montaje en el que tenemos dispuesto una serie de accesorios para evaluar turbomáquinas, máquinas reversibles y sistemas de bombeo. Posteriormente, también ofrecemos la capacidad de ya entrar en la experimentación de la microgeneración. Uno de los temas transversales de nuestro grupo de investigación en turbomáquinas es la micro y picogeneración. Es así que hemos trabajado en el tema de máquinas reversibles y más concretamente en una bomba centrífuga trabajando como turbina y un motor de inducción como generador. Poder satisfacer demandas hasta de 5 kilovatios es una meta bastante ambiciosa para poder cubrir las zonas no interconectadas del país que estadísticamente son más del 54% del territorio colombiano. Entonces, este es uno de los aspectos relevantes de nuestra especialización que le está apuntando tecnologías adaptadas a nuestro entorno. La parte del laboratorio, pues, también vinculando los grupos de investigación, como en este caso, es la parte de aspectos hidrodinámicos de las turbomáquinas buscando siempre la mejor eficiencia de esas conversiones energéticas. Entonces, tenemos sistemas de adquisición, de visualización de flujo, de gráficas en tiempo real, que son la plataforma y conexión de lo teórico y lo experimental. La instrumentación básica con la que cuenta nuestro laboratorio, en variables hidráulicas, son medidores de caudal por ultrasonido, transductores de presión estática, de presión dinámica. Tenemos también medidores para instrumentación mecánica, o sea, medidores de velocidad, RPM, acelerómetros que nos determinan la condición de esa conversión mecánica en nuestra máquina, medidores de potencia mecánica, de torque, con tecnologías bastante avanzadas de cero contacto y que posibilitan tener mediciones de torque en estado estático y dinámico. Un diferenciador bastante alto para poder tener unos datos confiables a la hora de evaluar estas máquinas y de posteriormente entrar a diseñar y mejorar su rendimiento. En la parte eléctrica también tenemos unos bancos de adquisición de datos para concebir, obviamente, como lo he dicho en el transcurso de la exposición, el sistema que interactúa en la parte mecánica, hidráulica y eléctrica. Entonces, se diseña un sistema de recolección de información de variables eléctricas para ver en qué eficiencia está trabajando el motor o el generador, según el caso. Sistemas de adquisición, todas estas variables sin una plataforma de captura y procesamiento, pues, se carecerían de validez. Entonces, conjuntamente a todos estos instrumentos, está una plataforma desarrollada en Nacional Instruments para capturar las imágenes y procesar todos estos datos y poder inferir los comportamientos de las turbomáquinas. Es así que con el apoyo de esta plataforma, se logra diseñar un software de autoría propia llamado TurboLogger, que es la plataforma básica en la que, cuando estamos trabajando con una turbina o una bomba, se registran en tiempo real todos los datos relevantes de la máquina para poder inferir su eficiencia, su comportamiento, la capacidad de transformar energía hidráulica en mecánica o viceversa, mecánica en hidráulica, que son la base del entendimiento de todos estos sistemas y que le dan la herramienta a nuestro egresado de poder tener unas competencias diferenciadoras con el mercado al respecto de este tema. También, entonces, estamos por último incursionando fuertemente en el CFD, mecánica de fluidos computacional, porque nuestra universidad cuenta con uno de los clústeres más avanzados de cómputo, un supercomputador con una capacidad bastante significativa que facilita llevar en el medio digital todas las simulaciones hidrodinámicas con el objetivo de mejorar la eficiencia del diseño de las máquinas. Entonces, hemos podido hacer ya varios modelos de las turbomáquinas en estudio y poder visualizar las líneas de corriente, las pérdidas, identificar dónde están, la eficiencia máxima, y siendo esta la plataforma para optimizar diseños y obtener mayor eficiencia de la conversión de todas estas energías. Entonces, modelos de alta complejidad, como en este caso, que es una turbina tipo Francis, se están analizando para determinar en la descarga y en la succión elementos claves para poder optimizar su desempeño. Estamos apalancados completamente con grupos de investigación, y es el caso de un grupo de semilleros en turbomáquinas que tiene la participación de estudiantes de pregrado, posgrado, de profesores de alto nivel, a nivel de doctorado, que son la plataforma de investigación que va fortaleciendo cada vez más el pregrado en turbomáquinas con proyectos de investigación, con artículos científicos, y que es también una invitación a que todos nuestros estudiantes, en el momento que están en nuestra institución, puedan formar parte también de estos grupos de investigación para fortalecer sus conocimientos. Esta imagen, quiero resaltar que es un estudio último que estamos realizando en inestabilidades hidrodinámicas de flujo en algunos elementos de las turbinas y de las bombas, con el objetivo de poder identificar de manera cualitativa y posteriormente cuantitativa los fenómenos, y para eso utilizamos cámaras de alta velocidad y poder tener un registro muy detallado de esta condición tan compleja en las turbinas y en las bombas. Muchas gracias por la atención y espero que sea de su interés toda la información que he expuesto. Cualquier inquietud, estoy atento en mi correo para que podamos ser parte de un grupo interdisciplinario con altos estándares y altas perspectivas en el manejo de la turbomaquinaria. Muchas gracias.